Te exaltamos Señor Te damos la gloria, te damos la honra a ti Señor Cantamos Aleluya Aleluya Nuestro Dios reina hoy con poder Aleluya 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 Nuestro Dios reina hoy con poder Con todas nuestras fuerzas Aleluya Santo 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 Nuestro Dios es poderoso Cordero de Dios Digno de adorar Tú eres Santo Santo Nuestro Dios es poderoso Poderoso, cordero de Dios, digno de amor, tú eres, tú eres santo, santo, nuestro Dios es poderoso. Poderoso, cordero de Dios, digno de amor, adiós, sea la gloria, adiós, sea la gloria. A Dios sea la gloria por lo que hizo por mí. Con su sangre me ha salvado su poder. Me ha levantado a Dios y a la gloria por lo que hizo por mí. Con todas sus fuerzas, declaralo. A Dios sea la gloria. A Dios sea la gloria. A Dios sea la gloria por lo que hizo por mí. A Dios sea la gloria.